¿Qué te parece si platicamos un poquito con los muchachos del Grupo Escándalo que en esta tarde están engalarando nuestro escenario? ¿Quién será el encargado, mi compadre de Mayelo? Por acá, va a ser el favor de presentarse a sí mismo, ¿verdad? Y también, obviamente, a toda la agrupación. ¿Cómo estás? A mí me dan ganas de conducir, compadre, no me das chance aquí. ¿Te parece si vamos a hacer un casting? Yo sí tengo pompa. ¡Aja, qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! Sí, mi estimada agüera, vamos a arrancar un reality show que se llama Voces Gemelas, probablemente, y ahí pueda hacer sus pininos. ¿Tú cómo de quién haces la voz gemela? No me llamo de cualquiera. Y mira, la altura ya la tengo. A ver, ahí está. La voz gemela del Bombocha. Mira, mejor te vamos a presentar aquí a los instrumentos del escándalo. Primera voz, mi compadre, Alberto Castellanos. Ay, el de la cámara ya se... Alberto Castellanos, primera voz. Aquí la muchacha, la primera voz, Paloma. Oye, que Paloma se dé una vuelta. Que dé vuelta, que dé vuelta, vuelta. No seas poca. Paloma, Paloma con una vuelta. Paloma con una vuelta. Paloma, oye, qué bárbara, Paloma, la verdad me impactó con ese movimiento de cadera que trae. ¿Quién más, maestro? Si fuera a pasar también. Mi compadre acá, ingeniero en sistemas computacionales. Ajá, ¿cómo se llama el maestro? Omar, mi compadre Omar, sí. Ese, Omar, en el bass. En las tumbas tenemos a Rigoberto Omar. ¿Dónde está mi compadre Omar? Ahí está. Mándale un becerro a tu fanaticada, mi estimado Omar. Ajá. Qué bárbaro. En el güiro tenemos a Edgar Allan. Pásale, compadre. Que venga Edgar Allan, mi estimado Ismael, viene siendo como el Brad Pitt de la agrupación. Y él dijo, él dijo que quería mandarles un beso a su fanaticada. A ver. Ahí está. Pela el ojo, el único bueno que tiene. Mándales unos ojos coquetos a todos tus admiradores. Ahí está. Parpadeale, maestro. Es el Brad Pitt de la agrupación, güera. ¿Quién más viene, maestro? En la guitarra tenemos a mi compadre de toda la vida. Toda la vida hemos andado en los mismos grupos. Mi compadre René Ruiz. Ahí está el tremendo. Es el de las cuerdas de oro, la rana René Ruiz. ¿Quién más viene, maestro? En el teclado tenemos a mi cuñado, al Wiwis, Alberto. No me digas que el Wiwis viene siendo como el Justin Bieber de la agrupación. La verdad, trae el todo el look. Mira, acércale más tú, mi estimado. Enfócale, güey. Él es el Justin Bieber de la agrupación. Mándale un beso a tu fanaticada, tú también. Ahora que vino a Monterrey y se quedó aquí en Monterrey. La verdad es el doble, la verdad es el doble y él es el que fue a Monterrey. Maestro, ¿te quieres apuntar en voces gemelas? ¿Sí te saldrá la música de Justin Bieber? Claro, yo digo que sí, le toquen más. Yo pensé que traía el pelo de Tron. En la batería. No es momento, maestro. El carancho. En la batería. Aja, ahí está. Mira nomás. Y tenemos a la mascota del grupo, el Bombochas, mi compadre. Qué bárbaro. Oye, Bombochas. El doble de Pichirilo. Tú vienes siendo el doble como de quién, tú, Bombochas. Pues fíjate, a mí me dicen Justin Bombochas. Aja, este va a ser el doble de Justin Bombochas, que la verdad nos estás impactando con ese movimiento sensual que trae, maestro. Bueno, y algo muy importante, compadre. Bueno, si en el grupo no puede vivir, es el ingeniero Jesús Adame, si quieres pasar, compadre. Pásale, ah, y el temerario, ah, el cumpleaño. Ah, él va a ser la voz gemela de los temerarios, maestro. Cumple 28, no, hombre, todavía anda en pañal. Ahí está. Y pues yo la primera que hiciste todo el grupo, compadre. Tú vienes siendo como... La mascotita. ¿Cómo que la mascota, güera? La mascotota. ¿Cómo que el caimán del grupo? Yo dije el papá de los pollitos. ¿Cómo que el caimán de los pollitos, güera? El papá. Ah, no, perdón. Conmigo lo que quieren. Oye, nuevos proyectos que traigan, chicos, de Grupo Escándalo. Mi compadre, este sí es el gallo de oro. Yo soy el gallito de oro. Próximas grabaciones, bueno, estamos en eso, ya estamos en nuestro tercer disco, chava. Ahorita llevamos una canción, tercer y último, ya no va a haber más, ya, nada más una. Ok, maestro, se retira, no, ok. Es que queremos sacar al representante y meter a otro, entonces, para que vayan metiendo. Me parece buena idea. Ah, es que se llama el escándalo. No, no se crean, estamos ahorita con nuestra primera canción, se llama Inténtalo, vamos a seguir grabando. Este, próximamente va a salir ahí a la radio para, para traerse desde aquí, ¿verdad? También, para que nos den un cañón, por favor. Claro que sí, número de contrataciones ahí está apareciendo en pantallita, ¿qué es? El 635-68-27 y 116-12-11. Así es cada uno. Ajá, perfecto. ¡Ésale! Con descuento, con descuento. Llamen, llamen, soliciten todos los demás. Bueno, los que digan que los vieron aquí en Aficionados de Cuatro, ¿cuánto? Le van a hacer un 10%. ¿Cuánto? No, un 20%. Pero de aumento, ¿verdad? Pero de aumento o de descuento. No, de descuento, chavos. Ah, perdón, perdón. Los pañales y despesas. Ok. Oye, y recuerden, están, están regalando 10 discos de los Tigres del Norte, me dicen. Ok, de Temerarios también. No, no es cierto, están regalando. Entre ellos viene de Rugido, de Rugido, Tigres del Norte, Conjunto Primavera. No, están regalando de Grupo Escándalo para que vengan. Ah, preséntate, compadre. Presenta a Mayelo, por favor. ¿A quién? Ah, él es Ismael, si no les da chispión. Él es Ismael. Si no les da chispa. Así es. Oye, bueno, pues, ¿qué les parece? Y demuestran su talento, chicos. Aquí en el escenario de Aficionados del Cuatro, buscando la mejor voz. Está con nosotros Grupo Escándalo.